¿Qué averiguaste, toro? Nada, Chema. Está bien, canijo, entrar ahí. Había demasiada gente. Ya sabes, reporteros y mirones. Vamos a tener que esperar a que se bajen las aguas. ¿Dónde está el p... de Rawlings? Lo vieron salir del edificio bien custodiado. Pero dame tiempo, Chema, y me lo quiebro. ¡Madre, torito! Si ese güey se mete en la investigación, nos va a jugar todo. Voy a hablar a la Rutila. ¿Qué pasa, esta p... vieja que no contesta, hombre? Bueno. ¿Qué pasó, mija? ¿Por qué no me contestas? Voy a hablar contigo, hombre. Necesito que vayas a hablar con el Rivero y le saques toda la información sobre la muerte del Andrus. ¿Mataron a Andrus? Sí. Encontraron hace rato en su departamento, hombre. Dile a Chema que siento mucho la muerte de su abringuito, el de la DEA. Dile que mis condolencias, Chema. ¿Quién habla? Mi papá, Chema. No te hagas. Mucho cuidadito con lo que cuenta Rutila. Ok, ya tengo que colgar. A ver, espérame. ¿Qué estás haciendo tú con tu papá? Mira, Chema, acaban de secuestrar a mi hermana. Así que, como puedes ver, estoy en una chingada mucho más importante como para preocuparme de si mataron al pin... Tiene que aparecer la dirección del Rolling Store. En algún lado tiene que dormir ese cabrón y ahí nos lo vamos a echar. ¿A qué aparece, Chema? Este tipo de gente cambia de ubicación, se hospedan en hoteles. En estos momentos debe estar bien custodiado, Chema. Más seguro que mataron a Alandro. Bueno, pues si no, vete al archivo del güero. Seguro ahí van a aparecer algunos de sus subordinados que trabajaban para él. A alguno de esos le vamos a sacar la ubicación del Rollings. Ya nomás esperamos a que baje la cabeza. No sabes cómo me arde que se hayan echado al güero. No. Chema, ya tenemos la ubicación del Rollings. Ay, qué buena noticia, Torito. Hay que seguirlo hasta dar con su pin... vieja. Quiero que te la tuerzas. Ocúpate personalmente de eso. ¿Estamos? Ya estás. ¿Qué pasó, Torito? ¿Ya pescaste esa liebre? Muy bien. Mejor abusado. No se te vaya a escapar. Ahora sí, Torito. Lúcete. Hazme sentir orgulloso de ti. Quiero que le quede claro al pinche Rollings que está pagando por la muerte de Landros. ¿Estamos? Tú no te preocupes. Cuenta con eso. Ándale. ¿Qué onda, vato? Nada que aparecen. No, señor, no han salido. Pero ya le averiguamos en qué habitación está. ¿Sí ve la ventanita esa de la esquina derecha? Ahí es, la 303. Usted dirá, señor, si quiere que le hagamos a la brava. Allá atrás traemos la bazooka para volar el pito cuarto ese. No, mejor yo solo le entro al encargo. Aquí me esperan. Sí, señor. Órale. Ahorita te veo. Señor, los gringos ya se pelaron. Perfecto. De todas maneras, bien abusados. Espérenme que en un momento ahí les voy. Sí, señor. Oiga, espéreme un segundo que creo que llegó Rumser. ¿Ok? Buenos días, alegría. Chate para allá. Ándate. ¿Quién lo mandó a matarme? ¿Julia? Julia, Julia, ¿qué está pasando? ¿Quién está ahí? Ni lo intentes. Más bien, apague a esa madre. Órale. Julia, metas al baño, ¿sí? Aguante, por favor. Está feliz, aben. Préstame, préstame por acá. ¿Quién me mandó a matar? Tengo el derecho a saberlo, ¿o no? Él lo único que podría responder a esa pregunta es tu marido. ¿Quién lo manda a matar andándonos? Vamos, Julia. Contéstame, car... Y va a ser una lástima, morra, porque estás bien buena. Julia, 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 por Dios. ¡Ay, mi marido lo va a matar! ¡Julia! ¡Julia! Oye, espérate. Los ballesteros y el rivero están en la tele. Una balacera. La víctima fue una mujer de origen colombiano, Julia Reyes, esposa del agente de la D.A.T. Rowling, quien al parecer no pudo evitar que los sicarios se dieran a la fuga. Los hechos se dieron en este hotel hace pocos minutos. Estaremos al pendiente para darles más información. ¡Ah, chico! Mataron a la vieja que vivimos en Washington, tío.